¿Te puedo preguntar si te preocupa que no lleguen los refuerzos? No, no estoy... a ver, no tengo certeza de cuándo se van a definir las situaciones. Y bueno, más allá de que estamos elaborando posibilidades y buscando alternativas, después dependerá de lo exigente que querramos ser nosotros para determinar situaciones. Hasta ahora, más allá de que se está trabajando, no hemos sido lo suficientemente agresivos. Esperemos que en las próximas semanas podamos concretar algunas de las posibilidades.